Vector director. Hemos dicho que es AX más BI más C igual a cero. Tiene como vector director menos BA. Entonces sería menos menos cuatro, dos. Ese sería el vector director. Me piden la pendiente y la ordenada en el origen. La pendiente y la ordenada en el origen. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues yo despejo la I. Es lo más rápido y lo más fácil. Queda 4Y igual a 2X más 6. Si paso el 4 dividiendo me queda 2X partido 4 más 6 partido 4. Y es igual a X partido 2 más 3 medios. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? No. La pendiente es el número que hay multiplicando a la X. ¿Qué número multiplica la X aquí? No. No. El 3 multiplica la X. La pendiente es 1 medio. Esto se puede escribir también como 1 medio por X más 3 medios. Esto es M y esto es N. M por X más N. Entonces la pendiente es 1 medio. La ordenada en el origen es 3 medios. No, eso sí es. ¿Está ok?